No te bajones en esta ocasión Empieza a rugir, saca las garras de león Abre bien los ojos y presta atención Y aplícales la negrosiación Esta vida es única, la tenés que vivir Muestra la riqueza para poder construir Mi corazón negro no se cansa de latir La sangre en nuestras venas nunca para de hervir El agua estaba limpia, la vinieron a ensuciar Donde creció un árbol, tú lo fueron a cortar El aire estaba puro, fueron a contaminar Porque a la humanidad quieren arruinar Donde bajones en esta ocasión Empieza a rugir, saca las garras de león Abre bien los ojos y presta atención Y aplícales la negrosiación Si el mundo está en problemas, ¿a dónde vas a huir? Porque hacen la CIA y no quieren oír Cuídate otra cosa, tiene que pasar Para que usted vea que esto tiene que cambiar Todos los ejércitos, entreguen sus armas No derramen sangre, banda de venganza Si otra vez, Pidel te viene a cantar Poner tu barricada, pero no me he podido parar Donde bajones en esta ocasión Empieza a rugir, saca las garras de león Abre bien los ojos y presta atención Y aplícales la negrosiación Esta vida es única, la tenés que vivir Cuentas la riqueza para poder construir Un corazón negro no se canta de latir Tu sangre en nuestras venas nunca para de hervir El agua estaba limpia, la vinieron a ensuciar Donde creció un árbol, tú lo fueron a cortar El aire estaba puro, fueron a contaminar Es que a la humanidad quieren arruinar No te bajones en esta ocasión Empieza a rugir, saca las garras de león Abre bien los ojos y presta atención Y aplícales la negrosiación Si el mundo está en problemas, ¿a dónde vas a huir? Porque hacen la CIA y no quieren oír Diga que otra cosa tiene que pasar Para que usted vea que esto tiene que cambiar Todos los ejércitos, entreguen sus armas Donde derrame sangre, falta de venganza Y otra vez, pide el que viene a cantar Poner tu barricada, pero no me van a parar No, 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 no No me van a parar, así no va No, 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 no No me van a parar, así no va No me bajones en esta ocasión Empieza a rugir, saca las garras de león Abre bien los ojos y presta atención Y aplícales la negrosiación Esta vida es única, la tenés que vivir Mientras la riqueza para poder construir Un corazón negro no se cansa de latir La sangre en nuestras penas nunca para de hervir El agua estaba limpia, la vinieron a ensuciar Los de creación árbol, lo fueron a cortar El aire estaba puro, fueron a contaminar Es que a la humanidad quieren arruinar No te bajones en esta ocasión Empieza a rugir, saca las garras de león Abre bien los ojos y presta atención Y aplícales la negrosiación Si el mundo está en problemas, ¿a dónde vas a huir? Porque hacen la CIA y no quieren oír Diga que otra cosa tiene que pasar Para que usted vea que esto tiene que cambiar Todos los ejércitos entreguen sus armas No derrame sangre, bata de venganza Si otra vez Fidel te viene a cantar Poner tu barricada, pero no me van a parar No, 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 no